Feliz noche, mire, se trata de dos personas de nacionalidad venezolana que fueron capturadas durante la mañana de ayer en un sector del barrio Las Américas, esto después de haberse registrado el asalto a un cobradiario en el que lamentablemente una niña de tan solo un año y dos meses perdió la vida producto de una bala perdida. La policía metropolitana logró la captura de estas dos personas luego de que testigos presenciales del hecho lo señalarán de haber participado en el crimen. Sin embargo, la fiscalía confirmó en las últimas horas que fueron dejados en libertad porque no se comprobó ningún vínculo de ellos con relación a los hechos. Es por el momento la información desde la capital del Atlántico. Continúen ustedes con más noticias RCN.